El presidente francés Emmanuel Macron aseguró este martes haber logrado avances hacia una desescalada en la crisis ucraniana durante una rueda de prensa conjunta en Kiev con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Macron llegó a Kiev directamente desde el Kremlin, donde el presidente ruso Vladimir Putin prometió que Moscú no tomará nuevas medidas de escalada militar en la frontera con el país vecino. Mientras Putin no pronunció ni una sola vez la palabra desescalada, su portavoz Dmitry Peskov admitió este martes que esta es muy necesaria, ya que la tensión aumenta con cada día que pasa. Por su parte, Zelensky puso en duda las afirmaciones que Putin le hizo a Macron sobre que él no es el iniciador de la escalada en la frontera con Ucrania y que él solo reacciona. Macron anunció que el 10 de febrero se celebrará en Berlín otra reunión a nivel de asesores de los líderes del formato de Normandía para el arreglo de la crisis ucraniana. Además, resaltó que tanto Putin como Zelensky le confirmaron su voluntad de cumplir los acuerdos de Minsk, aunque el líder ruso acusó la víspera a Kiev de negarse a implementarlos y a negociar directamente con los separatistas prorrusos.